Somos como somos, de una tierra grande Muy contento, 14 años defendiendo la pesca deportiva que hoy en día entre muchos pescadores la estamos luchando por el tema de la depredación Muy feliz, tras tantos años de lucha, pero lucha sana al fin que eso de la pesca deportiva hoy en día tiene que estar de moda y tratar de defenderla entre todos juntos Hablando del campeonato en sí, ¿cambiaste la estrategia para este año? ¿O haciéndolo de siempre se te dio? Más o menos lo de siempre, capaz que agregándole algún detalle como este año fue medio complicado el tema de la pesca en distintas circunstancias, el clima complicó un poco más pero siempre tratando de agregarle alguna cosita más y se dio por suerte Y con la alegría y los amigos una alegría inmensa en el final Sí, eso es lo más importante, la familia de uno que está siempre a tu lado que los aguanta, los amigos que siempre te están acompañando que eso es lo más importante, fecha a fecha tras estos 14 años de estar ahí juntos y un abrazo para ellos y este trofeo no es solo mío sino de todos los que participan en el club de pesca Si gana la excursión al Paraná, chao de Paraná Y bueno, nos vamos al Paraná ¡Parece! 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 ¡Fantísima fictionales! ¡Voltenos aplausos a los que están entregando! El nuevo llega a nueva excursión al Paraná ¡Gracias! ¡Gracias!